Felicidades, te acabas de pegar con consejos millonarios para un presupuesto pobre. Llega al circo de la mega, el chef Piñeiro, gourmet. Por menos. Sí, señor, llega por aquí de One and Only el chef Piñeiro, que hoy no llegó con las manos peladas. Llegó con unos mofonguitos de pana y corned beef, con unas salsas exóticas. Corned beef que Wilfred no probó. Ay, buenos días, buenos días, bendito Wilfred. Mira, la próxima vez, si eso no está para él, él es vegano, tráele cuatro zanahorias. O sea, es todo, déjanos eso para nosotros. Y cuando tú lo veas que está tosigado con las cuatro zanahorias, entonces tú sácalo de nosotros. Ahí está. Oye, Wilfred. Yo no sé ustedes con los gorditos que están todos, o sea, llenitos, llenitos. No te ofenda, Canter. Pero será que será gordito. De aquí está siempre. El único que tiene una panza que le llega a las tetas eres tú, así que dale. No le digas eso a Wilfred, no le digas eso a Wilfred. Yo no entiendo, yo no entiendo. Porque al único que en realidad no le importa lo que pasó, no es un issue grande, es a mí. O sea, yo pienso que van a sacar a Funky para poner a Wanda Vázquez, algo así va a pasar aquí. Oye, pero Wilfred, vi la puerta cerrada, o sea, que yo siempre voy y te saludo, pero estaba cerrado y dije, tiene que estar grabando algo, no voy a interrumpirlo y no entré. No los probaste. Con los mofonguitos. No te vayas, Funky. Y yo como política personal tengo no venir a pelear ahí como cuando a la paloma le tiran un canto pan y empiezan todos. Dile la verdad, Wilfred, cuando tú ves que Funky mete hasta la mitad de los dedos en la salsa, ya no la podemos probar. Al plazo que trae Funky, él le hace fisting. No, pero la verdad es que siempre llega como quiera, así que yo no me tengo que preocupar. Oye, tranquilo. Tienes el primer turno, la próxima visita que traigan. Eso sí, por mucho que yo coma hoy y en los próximos 10 años no pruebes lo que trajo. ¡Está maldido! Mira, Wilfred, tiene un problema menos, no lo tienes que cagar. Así que dale. Bueno, para que el público sepa, que de hecho de eso es de lo que voy a hablar hoy. Les traje unos mofonguitos de pana, pero en tamaño cóctel. Esto es uno de los bocados que servimos allá en Mesa 364. Es un mofonguito de pana, por supuesto preparado con pana local que está en temporada y de eso vamos a hablar hoy. Y entonces pues le ponemos diferentes toppings. En el caso de hoy le puse un poquito de corned beef, como dice que a ustedes les gustan los criollitos. Ah, y un alioli de achote. Eso se sirve así en una bandejita bien bonita. Eso está brutal eso. Y los mozos pasan y la gente va picando. Algo que la gente pueda hacer en su casa. Y de eso vamos a estar hablando en la mañana de hoy. ¿Cómo prepararlo? Ah, pues mejor todavía. Primero que todo vamos a hablar de la pana, que es un producto que se encuentra en temporada y los árboles están bastante preñaditos. Déjame decirte, yo este año estoy recibiendo mucha pana, así que es una bendición. Yo recuerdo que crecí jugando bajo un palo de pana en casa de mi abuela, así que me traen muchos recuerdos. Pero lo bueno es que la pana. Los papás decían, el nene está jugando con los pana. Y la bajó el palo. Y el diablo se lo tiró. ¡Ya! ¡Se lo tiró! 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 Oye, había que matarte, tita. Para gente, si te iba a comentar, Tony, oye, te vi anoche con Reymes. Eso quedó brutal, brother. Gracias, brother. De verdad que, todo lo que te digo, que verlos a ustedes dos ahí, tú sabes, estuvo como que bien gufiado. Deberían hacer ustedes un... Agosto 2020, en el Choliceo. ¿Ah, sí? En Buster. Ahí está. ¿Qué es eso? Grábalo, graba eso. La gente llamando hoy al Choliceo para hacer un choliceo. Para separar. Estaría brutal. Mira, la pana es sumamente nutritiva. ¿A quién no le gusta disfrutar de una rajita de pana hervida con buen aceite de oliva extra virgen? ¡Ah, bien chévere! Pero hay muchas otras cosas que podemos hacer. Deberían hacer sopas, mofongos, rellenitos, pastelones. Y también, quiero recordarle que la cáscara y el centro como tal, el interior, que la gente muchas veces lo descarta, también se fríe. En muchos de los casos. Lo que le cortan. Correcto. Tú puedes el centro, ¿verdad? Rebanarlo finito y hacer chips. Puedes hasta freírlo y hacer tostones también con eso. Así que, lo mismo con la cáscara. Con la cáscara no puedes hacer tostones, pero la fríes y quedas. La lavas bien, la secas bien, la echas a freír y se torna bien crunchy, bien sazonadita. Y haces unos chips bien gufiados también de pana. Así que, son cosas que a veces descartamos, pero que sepas que las podemos utilizar. Y ahora que todo el mundo tiene un air fryer. También, eso es brutal, excelente, muy bien. En el air fryer también. En el air fryer recuerda, pinte, en el caso del air fryer, pintar el producto con aceitito, ¿verdad? En el caso de cuando freímos, sumergimos, pero si lo va a hacer en el air fryer, no debe colocar el producto seco. Debe pintarlo, ¿verdad? Con una brochita, un poquito de aceitito de oliva, lo sazonas. Y entonces, que se vaya con su capita de aceite al air fryer para que, ¿verdad? Creemos un efecto crispy. En el air fryer tú puedes hacer todo. Puedes hacer todo, es la realidad. Puedes hacer todo, va a depender también del tamaño. Debería, oye, eso, a ti te refiero. Y a ti, chacho. Mira, Tita, el pollo más rico que yo me he comido, me lo he comido allí. Queda como si fuera frito, crunchy, pero, o sea, una cosa brutal. Me voy a comprar, me voy a comprar. La jalita. Como no me quede. Te quiero hacer una cana, un plátano con queso, lo mete ahí dentro. No solamente, no me necesita saber cocinar. O sea, que tiene todas las settings, o sea, una cosa tan sencilla. Tiene que entender que no es que yo no sé cocinar, es que lo odio a muerte. Te lo estoy diciendo porque tiene dos settings, Tita. Te comiste los mofonguitos de Wilfred. Estamos en la santa, Clotita. Estamos en la santa, fíjense la santa. Pues entonces, la pana es muy versátil. Un producto que tiene vitamina A, vitamina B, vitamina C, sumamente nutritiva. Y hoy les voy a hablar de cómo debemos, a la hora de hacer un mofongo de pana, cómo es que debemos trabajar esta preparación correctamente. Y se asemeja a la preparación de mofongo de yuca, ¿ok? Vamos a partir primero del punto de origen del mofongo, que es con el plátano, ¿verdad? Cuando vamos a hacer un mofongo de plátano, ¿cómo es que lo hacemos, familia? Ustedes que son, ¿verdad? Ya tienen ya un conocimiento culinario a través de todo este tiempo, escuchando Gourmet por Menos. Como si fueran a hacer los totones, fríes el plátano. Fríen los plátanos, ¿verdad? Lo cortas, lo fríen. No debe ser una temperatura muy alta porque tú no quieres tampoco que se ponga demasiado tostado por fuera. Porque después no lo puedes majar. Claro, y entonces nos vamos a obtener, aunque sí está chévere que el mofongo tenga bites crujientes, pero queremos que esté cremoso. Ahora, en el caso de la yuca, ¿verdad? Que es el ejemplo que se asemeja al de la pana. Nosotros, antes de freír la yuca, tenemos que hacer algo con la yuca. Antes de freír la yuca. ¿Qué hacemos con la yuca? ¿Qué hacemos con la yuca? Metele leche. ¿Qué puede pelarla? ¿Qué lo dijo? Hay que pelarla. ¿Qué dijo, tita? Hervirla. Hervirla. ¿Sumergirla en leche? No, no debe pegar nada. Gracias por venir. Estoy tirando balas locas. Si eso los hace felices, pues lo pueden hacer. Sumergelar lo que te hacen. Pero lo que sucede es que, obviamente, ya la yuca es una composición distinta. Entonces, tirar un trozo de yuca, ¿verdad? A freír, lo puedes hacer. Pero en lo que se cocina por dentro, se va a poner tan y tan tostada por fuera. Aunque sí, a fuego, a un aceite lento lo pudiéramos lograr. Pero lo ideal es hervirla primero. Para garantizarnos un mofongo cremoso, deberíamos, la recomendación, mi recomendación es hervirla primero, escurrirla bien. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la pana. Escurrirla bien y luego vamos a tener un aceitito caliente donde vamos entonces a freír esos trozos, sea de yuca o de panapén, ya previamente hervidos. Y entonces vamos a dejarlos a que se torne, que se cree una capa crunchy. Y ya luego, con esos trozos de panas crunchy, cocidos en el interior un 100%, vamos a llevar toda la preparación al pilón o al procesador de alimentos. Que quede más durito. Que le guapara. Entonces, ahí le vamos a agregar chicharrón. Para las personas que le gusta echarle chicharrón. Le podemos agregar, puede hacer un aceitito, ¿verdad? Aceitito de oliva con un poquito de mi ajo molido. Lo mezcla y mi ajo ya viene sazonado. Tiene cilantro, tiene comino, tiene un sinnúmero de ingredientes. ¿No ha sacado el aceite todavía de oliva? No, es que es una categoría bien competitiva, hermano. Pero aceite distinto, aceite de oliva directamente de la calva. O sea, eso sería un palo, ¿entiendes? Tengo aceite distinto. Tengo que primero ver qué me sale de esta calva, si me sale un buen aceite. Aceite de olivatita y la gente sabe que es extra virgen. Ah, ahí está. ¡Dial, no! ¡Dial, tita, estás on fire! ¡Dialo! ¡Se lo vuelve a tirar! ¡Hazla tan cirete! Ese estuvo bueno, ese estuvo bueno. Estuvo bien loco, estuvo bien loco. Miren, pues entonces, miren a dónde voy. Vamos, vamos a regresar a esto. Miren, se me acaba el tiempo. La ventaja de hacer y utilizar este método que le estoy dando de prehervirla, luego freírla, es que usted puede tener ese majado, ¿verdad?, de mofongo. En el caso, ¿verdad?, de los mofonguitos que yo le traje. Nosotros preparamos ese majadito como tal de mofongo de pana, que va a tener la pana cocida, cremosidad, va a tener los trocitos del exterior crunchy, ya sazonado. Y eso, yo lo pongo en una placa y luego lo corto con unos cortadores de galletas. Y entonces luego los echo a freír nuevamente para que queden más crunchy por fuera. Y entonces le pongo por encima una ensaladita de pulpo, una ensaladita de carrucho, un ceviche, a lo mejor unas carnitas rebosadas o un salteado de vegetales bien sabroso, ¿verdad, Funky? Así que, de esta manera, es que usted debe preparar el mofongo de pana. Así que aproveche la pana que está en temporada. Sí, señor. Por eso es importante las relaciones en la vida, sobre todo con los vecinos. Tú tienes un vecino que tiene un palo de pana. Oiga, tú sabes. Oiga, tú sabes. Puedo usar su palo, vecino. Exacto. Regálame aunque sea la cáscara vecino para yo freírla, como dice Piñeño. Regálame la cáscara. Pero bueno, señoras y señores, ahí está. Espero que hayan disfrutado del segmento. Que tengan lindo día. Eso es. Buen provecho. Y salud. Bien, salud del aceite. Todo tranquilo. Superchilín. Pues con el circo aquí. It's gonna be alright. Then, they say, hey, this is cool. Un trouve por tranquilo. Superchilín. Superchilín. Success por aquí.